Alabemos juntos en nombre de Dios. Soy la hermana Jesús Milagro Mercado de la Sierva de Cristo Resucitado. Hoy, 5 de noviembre, quiero compartir con ustedes la reflexión del Evangelio que está tomado de San Lucas capítulo 15, versículo 1 hasta 10 y trata sobre la oveja perdida y la moneda perdida. Y aquí nos dice Os digo que del mismo modo habrá en el cielo mayor alegría por un pecador que se convierta que por noventa y nueve justos que no tiene necesidad de conversión. El Evangelio de hoy en las dos parábolas nos expone la conducta divina de Dios sobre un pecador que se arrepiente y vuelve al buen camino. Con la imagen humana de la alegría, imagínense hermanos y hermanas, si nosotros nos alegramos de encontrar cosas materiales, cosas que se terminan, que no son eternas. Imagínense la alegría de Dios cuando uno de nosotros nos encontramos nuevamente con él o nos dirigimos en su camino. Ese amor eterno de Dios que decidió enviar a su Hijo único para buscarnos y salvarnos. ¡Qué gran alegría hay en el cielo cuando cada uno de nosotros nos dirijamos a ese camino o nos dejamos buscar por él! Porque a veces Jesús nos busca y nosotros nos escondemos, pero él lleno de misericordia, lleno de amor, espera y tiene paciencia sobre nosotros. Alegrámonos, hermanos y hermanas, si tú y yo fuimos una vez oveja perdida y nos dejamos encontrar por él y nos dejamos guiar por él. Porque en el cielo está lleno de fiesta, porque los hijos de Dios están en el buen camino. Y tú, que has encontrado a Dios y has tenido experiencia de Dios, dedícate a buscar a tus hermanos y hermanas, ya sea familiar o de la iglesia o del trabajo o de la escuela, aquellos que están perdidos también. Estamos invitados hoy a ser buen pastor y buscar a nuestros hermanos y hermanas perdidos y llevarlos al rebaño de Dios. Es la alegría inmensa que todos cristianos debemos experimentar, de encontrarnos con Dios y a la misma vez, de dedicarnos a buscar a nuestros hermanos y hermanas perdidos en el camino y llevarlo hacia Dios. Qué inmensa alegría, qué divina alegría puede reflejar tan gran acto de amor de que tú te dejes buscar por él y busque a otros a que se encuentren con Dios. Dios te bendiga y que hoy la misericordia de Dios entre a tu casa y tú la lleve al otro que esté perdido. Dios te bendiga.